Hey que tal parceros y parceras, nuevamente esta vez desde acá desde el club de puertos y bueno, hoy quería volver a comentarles, seguir con la segunda parte del video de adelgazar una parte muy importante, hoy quería antes que todo comenzar a definirles sobre los nutrientes los principales nutrientes que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas bueno, entonces, pues siguiendo con los pasos, quería decirles que las proteínas son esos nutrientes principales que nos ayudan a construir músculo y a generar fuerza, es decir, mediante ellas voy a poder incrementar mi fuerza incluso mi resistencia y voy a poder lucir un aspecto más rocoso, o sea, más duro, un aspecto más más definido, más fuerte, más grande, más robusto, ¿vale? no se asusten con el tema de que, ay, voy a ser como una fisiculturista, ¿por qué no? esa práctica y disciplina lleva muchísimos años y también se necesitan procesos, cambio genética entonces no nos vamos a volver unos rocos, tranquilos bueno, por otro lado, sí decirles que mediante ellas, pues, creamos, creamos músculo bueno, ¿dónde las podemos conseguir? ¿dónde las podemos encontrar? en alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal es decir, en animales las podemos conseguir, por ejemplo, en los huevos, en las carnes magras como lo son la de res, la de cerdo, la de búfalo, cualquier tipo de ave incluso hasta en los mismos insectos, ¿no? todos los animales la contienen y en los vegetales, principalmente en órganos, en granos como las lentejas, las legumbres, garbanzos, fríjoles bueno, muchas cantidades, ¿vale? bueno siguiendo, por otro lado, conseguimos los carbohidratos ¿qué son? son aquellos nutrientes que nos aportan energía que nos van a hacer generar un alza de energía para poder desempeñarnos en el resto del día poder llevar, tener fuerza, energía, ¿vale? entonces, se utiliza más que todo para tener una reserva de glucógeno altas ¿qué pasa? que al tener los niveles de glucosa altos vamos a poder tener energía ¿qué es lo que traduce normalmente? como que los niños hiperativos que tienen demasiada energía y que la tienen que quemar es porque tienen tanta glucosa en su sangre que necesitan quemarla bueno, entonces, aquí vamos a tener que tener mucho cuidado ¿por qué? porque podemos conseguir carbohidratos buenos y carbohidratos malos o sea, los simples y los compuestos entonces, vamos a tener que tratar al máximo de conseguir carbohidratos simples como son la avena las pastas la soya etcétera, ¿vale? granos así ellos nos van a aportar van a ser limpios y nuestro nuestro cuerpo nos los va a agradecer harto bueno ¿cuáles son los carbohidratos compuestos a los que nos debemos de alejar? pues simples son carbohidratos que se encuentran por ejemplo en los dulces las chocolatinas cantidad de mecatos que vemos en la calle ¿vale? bueno y las grasas son todas aquellas que nos van a aportar como su nombre lo indica grasa la grasa va a ser va a hacernos tener reservas de energía para más adelante reutilizarlas cuando no hay algún no podamos ingerir algún alimento en ese momento tenemos que comprender que las grasas no son todas malas también hay grasas buenas por ejemplo las grasas de las que les quiero hablar son fuentes muy buenas que nos aportan niveles altos muy buenos por ejemplo el aceite de oliva creo que todo el mundo lo ha escuchado lo que son aceites omegas 3, 6, 9 también pueden ser en el atún podemos hallar también gran cantidad de este mineral de este bueno de este aceite perdón si se me olvidan ahorita vale pero así mismo debemos de alejarnos de esos que no son de esas fuentes de grasa que no son por ejemplo los fritos los aceites rehusados los aceites comunes todas las frituras en fin bueno teniendo todo esto en claro no podemos dejar por de lado algo muy importante como son las vitaminas las vitaminas son esas sustancias que nos permiten que todo aquello de lo que hablé ahora proteínas carbohidratos y grasas funcionen simplemente vamos a hacer van a contribuir a la creación de músculo de tejidos reparación vale entonces son muy importantes son los micronutrientes los otros tres grasas proteínas carbohidratos son macronutrientes las vitaminas son micronutrientes vale pero porque sean micros no quiere decir que no sean importantes vale bueno los vamos a encontrar en cantidad de alimentos pero más que todo en las verduras mozón tomate cebolla todo eso vale y también en las frutas muy importante comer frutas verduras muy importante también tomar agua porque el agua nuestro cuerpo está compuesto por agua vale entonces al nosotros contribuirle al sistema digestivo con agua vamos a procesar nuestros alimentos más cómodamente nuestro cuerpo va a poder realizar funciones va a poder funcionar mucho mejor nuestro cerebro nuestras células toda la información va a poder pasar mucho más rápido pero más que todo el sistema digestivo lo va a agradecer en gran manera vale recomendación tu peso corporal vas a tomar de 7 a unos 9 10 vasos de agua diarios según el criterio de tu doctor ¿por qué? porque depende de tu objetivo lo que quieras lograr lo que quieras alcanzar si tú quieres aumentar de volumen vas a tener que tomar mucha agua más sin embargo si tú estás en una dieta que en la que buscas definición simplemente vas a tener que cortar periodos de agua vale entonces como te digo eso más que todo lo vas a lograr con tu doctor mirando tu objetivo bueno entonces creo que con esta información podemos concluir este video de hoy y mañana podría volver a subir otro mostrándole otros tipos de alimentos y y otras funciones más que debemos de tener muy en claro para poder seguir en este camino ir comprendiendo de a poco sin traumatismos sin sin saber qué es lo que estamos haciendo realmente hablando con términos más coloquiales y espero que les haya gustado este video no olviden darle like si les gusta compartirlo con sus compañeros y nos vemos en otro próximo más